Mamá, mande mi amor, te quiero mucho, yo tambien te quiero mucho mi amor Ay caramba que se cae muchachos Mi amor, a mi amor Mi amor, a mi amor ¿Qué te quiero hacer? Mi amor No voy Mami, mamá Mira, van a hacer algo grande aquí, mira, los castillos también redondres. Mira, van a hacer algo. No, 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 no. 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 No, 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 no.